La temporada 3 de Cobra Kai tuvo uno de los finales más épicos de todos y bueno a muchos no les gustó pues no fue una pelea tan larga o balanceada como en la temporada 2 donde ambos dojos demostraban lo que tenían pero en este Cobra Kai dominó por mucho a Igor Fang y Miyagi-Do cosa que bueno si bien fue factible para el desarrollo de otros personajes muchos no estaban conformes asimismo la locación de la casa Laruso no pudo ser así por ello hoy te presento el final que estaba previsto para la temporada 3 así que quédate y opinemos juntos pero antes miren quién es el sensei favorito de todos el gran Daniel Laruso y tiene unas palabras para ti hola les habla Daniel Laruso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más no olviden seguir la cuenta de Nexus Geek Zone ¿dónde está el enlace? justo aquí abajo gracias señor Laruso además los invitamos a que se una a nuestro canal de Twitch Nexus Geek Zone Oficial así como nuestros canales secundarios en YouTube Nexus Freak Zone canal dedicado a series y películas y Nexus Wrestling Zone el canal de la lucha libre los enlaces se los dejamos en la descripción ¿qué opinas amigo halcón? hola te habla Robby antes de continuar con el vídeo no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo del canal dejar tu like y tu comentario de volver a entrenar ahora si continúa con el vídeo en la temporada 3 vimos como terminó con una pelea en la casa Laruso y con la alianza entre Johnny y Daniel pero bueno la casa Laruso estuvo a punto de no ser el lugar donde habría esta mega pelea si no sería un lugar que muchos le tenemos cariño dado a la saga de Karate Kid en el capítulo 10 llamado 19 de diciembre Miguel llevó a otros estudiantes de Eagle Fang a la casa de Sam donde acordaron combinar sus dojos los estudiantes de Cobra Kai luego cometieron una invasión a su casa y atacaron a todos pero la pelea vio a Hawk cambiar de opinión y abandonar a Cobra Kai mientras Miguel se enfrentaba a Kyler y Sam se enfrentaba a su gran rival Tori Nichols cuando Tori vio que Hawk había desertado y la marea se había vuelto contra Cobra Kai se retiró dejando la casa de los Larusos destrozada pero bueno la casa de Daniel debía seguir intacta se suponía que la batalla culminante de la temporada 3 de Cobra Kai entre los estudiantes de Daniel Johnny y Chris tendría lugar en el dojo de Miyagi-Do o si el que se encuentra en la casa del difunto señor Miyagi mientras que la casa real que Miyagi le dejó a Daniel-san después de su fallecimiento está casi vacía y convertida en un dojo el patio trasero cuenta con un exuberante jardín y un estanque de peces Koi es el lugar agradable que evoca la casa de Miyagi en Okinawa en el que Daniel entrena a sus estudiantes pero como los coordinadores de acrobacias de Cobra Kai, Hirokoda y Hannel Kurfman revelaron en Entertainment Weekly la razón por la que se cambió la ubicación se debió a las condiciones del tiempo los productores consideraron instalar torres de lluvia y organizar la pelea culminante bajo la lluvia pero si bien esto hubiera sido visualmente impactante la realidad de una docena de actores jóvenes y especialistas que filmaban de noche y al aire libre y en el lodo hizo que esa idea fuera inviable en cambio se tomó la decisión de cambiar la ubicación de la pelea la casa laruso que tenía una ventaja aún mayor de ser un escenario interior que la producción podría controlar por completo en la temporada 1 de Cobra Kai la casa laruso era una casa real en la que filmaron pero en la temporada 3 los interiores se reprodujeron en un escenario al trasladar la pelea a la casa de Sam laruso le dio a la producción más libertad en términos de pasillos habitaciones esquinas y rincones para hacer que la pelea entre los adolescentes sea más variada además los productores dieron luz verde para destrozar el set tanto como quisieran lo que aumentó el caos la pelea culminante de la temporada 2 de Cobra Kai en West Valley High aumentó el nivel de violencia en la serie pero ese enfrentamiento también fue de lo mejor de la serie que la temporada 3 tuvo que intentar superar trasladar la pelea a la casa laruso también aumentó el temor de Sam quien tenía miedo y temía enfrentarse a Tori Nikos nuevamente durante la temporada 3 ya que era el santuario de su propia casa que estaba siendo invadida por Cobra Kai realmente pelearon en los jardines del dojo de Miyagi-Do antes de la temporada 3 de Cobra Kai donde Nikos intentó ahogar a laruso en el estanque pero eso fue en realidad una pesadilla de la que Sam se despertó reubicar la pelea en la casa laruso también deja a Miyagi-Do libre para hacer un posible lugar para otro combate cuerpo a cuerpo en Cobra Kai temporada 4 aunque los fanáticos de las películas de Karate Kid desde hace mucho tiempo también temen la idea de que la casa del señor Miyagi sea destruida ya que cuando fue la invasión donde Hawk robó la medalla de honor del señor Miyagi no fue vista con buenos ojos y bueno tú qué opinas para ti como hubiera sido la pelea final en el dojo de Miyagi-Do me gustaría saber en los comentarios pero antes miren quién es el gran y único Miguel hola Miguel hola soy Miguel Miguel Díaz orgulloso estudiante de colmillo de águila y sólo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Sun para un próximo vídeo no es genial y ahora que más sigue sensei Lawrence les habla su sensei Johnny el sensei más rudo del mundo no como ese tonto de la ruso bueno ahora sí vamos con los saludos los miembros van primero andre gp alexandres arenas donoso hola xd claudio ñanco y alexander sánchez muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal ahora los 10 comentarios rápidos son para andre mejía altamirano gino antoine nieville alonso banda mateo restrepo plechus cr7 fernando herrera jim herrera yaritza morales nieves jim david eduardo ribera y sol aguilera muchas gracias a todos ustedes cobra fans sólo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila pero mientras disfruten estos dos geniales vídeos del canal thanks so much for tuning in be sure to press subscribe to nexus geek zone thanks so much for tuning in be sure to press subscribe to nexus geek zone thanks so much for tuning in be sure to press subscribe to nexus geek zone y